Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los mensajes de una cuenta que hemos restringido en Facebook Messenger. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a abrir la aplicación de Facebook Messenger, esto vale tanto para iPhone como para Android, y a continuación vamos a pulsar en las tres líneas horizontales que aparecen arriba a mi esquina. Seguidamente vamos a pulsar en la rueda de ajustes y a continuación vamos a darle a privacidad y seguridad. Una vez que estamos aquí, vamos a ir a una opción esta que aparece que dice cuentas restringidas. Le damos y aquí aparecerá un listado con todas las cuentas que tenéis restringidas. Si queréis ver los mensajes que os han mandado en esas cuentas, pulsáis en la cuenta en cuestión y aquí aparecerán los mensajes que os ha mandado desde que la habéis restringido. Realmente aparecerá el historial de todo el chat, pero si la habéis restringido y os ha seguido mandando mensajes, también aparecerán. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.